Hola, bienvenida de nuevo al canal. En esta ocasión os voy a traer el vídeo de mis productos favoritos en el mes de septiembre. Así que si te interesa saber qué productos he utilizado más y me han gustado más este mes, quédate a ver el vídeo. Venirse, 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 venirse. Solo una cosita más, si eres nuevo o nueva en el canal, suscríbete. ¡Dentro vídeo! El primer favorito del mes de septiembre que os voy a enseñar es este champú de la marca Deli Plus, que se vende en supermercados en Mercadona, como ya sabéis. Y es el que más he utilizado en septiembre para matificar, quitar un poquito el color amarillento que se me pone en el cabello debido a la mecha. En cuanto a cremita facial, es la que más he utilizado en septiembre y me está dando muy buenos resultados y estoy muy contenta con ella, es esta crema facial anti-edad de la marca también Deli Plus, que lleva colágeno y silanol. Ya mirad qué poquito me queda. Queda ya muy, muy poquito. Ya mismo irá a productos acabados, pero ya adelanto que ha sido mi favorito y que me ha gustado mucho. Otro producto que ha sido mi favorito en septiembre es este contorno de ojos de la marca Yesmil, que es un antiarrugas y tiene coenzima pudies y ácido hialurónico. También tiene vitamina E y extracto de manzanilla. Me ha gustado muchísimo, me nutre muy bien la piel, me ha dejado muy preparadita el contorno de ojos y la verdad que me está gustando mucho en septiembre y es el que he utilizado. En cuanto a labiales que han sido mi favorito en el mes de septiembre, os voy a enseñar estos dos labiales, comprados en Primark. Uno es de larga duración y otro es cremosito. Los colores son muy similares, como veis son dos rositas muy ponibles para esta fecha o para si os gusta llevar el labio discretito. Son muy ponibles, son rositas así y new. Y como este me reseca un poquito porque es fijo, pues lo combino con este y son los compañeros perfectos. Estos son los que estoy utilizando en septiembre. Uno de los productos favoritos del mes de septiembre de maquillaje ha sido esta paletita que lleva bronceador e iluminador. Es la W7, la Hollywood. Y me está gustando muchísimo y es la que más he utilizado en septiembre porque ya en septiembre no tengo tanto colorcito moreno como en verano, pero necesitaba un poquito de un tonito. Y este me aportaba ese colorcito y también mucha luminosidad. Favoritísima. En cuanto a polvos matificantes y selladores, pues los que más he utilizado en septiembre han sido los Banana Dream, que tiene un colorcito así como amarillito, que combate un poquito lo que son las rojeces, las zonas moradas y demás. Sella muy bien el maquillaje y ha sido el que más he utilizado en septiembre. Y por último, otro de los imprescindibles del mes de septiembre que me ha gustado muchísimo ha sido este colorete de W7, el Cardi Blush, concretamente el Galactic, que tiene este color tan tan bonito. es un melocotón, rosáceo. Trae su espejito y la verdad que es el que llevo aplicado ahora y me ha gustado muchísimo y es el que he utilizado en septiembre. Pues ya está. Ya hemos terminado. Estos han sido mis productos favoritos en el mes de septiembre. Los que más he utilizado, los que más me han gustado, lo que siempre he recurrido a ellos. Espero que haya gustado el vídeo. Si es así, lo que siempre os digo, dadme un dedito arriba si sabéis que os gustan mis favoritos y seguid haciendo vídeos de favoritos. Hacedme un comentario bonito o constructivo para poder mejorar, para saber vuestra opinión. Suscribidse al canal si aún no estáis suscritos, tanto a este canal como a mi canal de blog, Pandora Menchublog. Y seguidme por las redes sociales. Un beso muy grande. Ese me un favor. Cuidaros. Chao. 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 Gracias por ver el video.